Estamos enfrente a, creo que esto es Volcán Barú Esto es el Volcán Barú en Chiriquí Esta es la cordillera, los puntos más altos del Volcán Barú en Panamá Como ves todo ese poco de antenas en el fondo, quiere decir que definitivamente Aquí en Panamá, el éxito de la tecnología no tiene límites Y aquí podemos verlo, y por cierto, en toda parte del mundo Desde aquí se puede apreciar los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico Que es su derivación de Mar Caribe, ¿verdad? Entonces, Jonathan Chávez desde Panamá canta la canción Niégame en un remix ¿Cuándo se había escuchado algo así? Con Nenito Vargas, Eury de la Rosa, Chiara y Madeleine Pineda Puro artista nacional del folclor vernacular Y aquí en tu canal You Know siempre le damos realce a esas cosas Así que nos vamos con el tema Niégame de Jonathan Chávez en el remix oficial You Know, brah Guitarrita, pa' qué te quiero Niégame, remix ¿Qué pasó? Perdedor, dale ahí Efesto Music Ahí está, Chiara, papá Oh, 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 euro de la rosa Está bien, bien dura aquí Esta es una mami que está bien bonita Ahí la vemos, qué linda, qué galana, Chiara Oh, 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 oh por eso las muestro también bonitas vengo con un palet se hace y ahí está el acordeonazo de nenito vargas como tiene que hacer en las hermosas y paradisíacas tierras chile canas y ahí vemos el río caldera que hermosura haciendo turismo ahí está guapa el meneo el meneo jonathan chávez ahí tú lo viste con cana pero realmente él está bastante joven la ex cantalanta madeleine de un piano vergara aquí está hermosísima no fuimos hermosísimos un vestido me gusta lego eso sí sabe cantar eso sí sabe cantar eso sí sabe cantar ahí está vamos 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 nos fuimos luego ahí está de uri de la rosa para los que no saben pues un hielo rico duramente esto está muy romántico nos fuimos y nos arrepentimos caballos blancos de aquella decisión me estaba quemando con clara chía con clara chía me estabas quemando me cambiaste por un casi es acordeón está sigue manejando tu twingo ahí está de mi tonelito de mi tonelito no puedo vivir la letra así que vamos vamos con letra oye la soledad papá la soledad porque no eres mía mira y ahora te das cuenta que yo soy el hombre este pedacito me salió de ahí que me venga con cuento hermano tú bien sabes mi amor mucho sufrido por amor y el remordimiento que a mí me mataba qué pasa qué pasa qué te pasa panameño soy y nos fuimos lego tres pavos en la montaña cuyo te lleva la brisa jonathan chavis entonces los bailes acá en la feria la chorrera cuando sentimientos para ti amor bebé chichi el pobre tonto que vive contigo venado por ciento el pobrecito si supiera y eso que busquen como te como te puede salir una voz así épica oye lo mamacita no lo puedes negar ahí está ahí está menito que toca y canta no es fácil ahí están los años pasando nenito nenito cada vez te parece más a bebito tan solo una aventura ni te acuerdas de mí traicionera pero estoy seguro ahí que lo finges si todavía tu cuerpo oye lo me pertenece a mí a mí la neblina el caballo blanco y ah 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 ahí es el cambio te diste cuenta ahí es el cambio donde tu agarras a la chola la aprietas así ahí catalanta para buena madela hay oa 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 ahí nos fuimos lego en la ciudad de panamá detrás tenemos en el fondo el tornillo el tornillito miércoles 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 eso te quema por dentro buena letra buena letra buena letra buena letra ahí está bailando otra cosa jonathan ya tú no quiero bailar típico ahí va a ese sí bailar rico siempre es muy sabroso madelay siempre una hermosa mujer me encantaba con un piano verga que para caso aquí witchy vamos a ver luego que viviste conmigo no lo olvidas ah ah se le rompió el pantalón ayer ahí 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 ah dale 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 ahí está enlazando a la yegua ahí let go es una cabaña muy buena están los congos coloneses que vienen origen de las antillas del caribe que por supuesto es la influencia africana ahí está qué belleza eso es tradición foto está aquí ahora también que ahora te me subiste peso mami vale y swing este movimiento esa mujer que se bailan jelly esa cruz es en uno de los puntos más altos del país sino el más alto en volcán barú el volcán barú de panamá el punto más alto que tienen arriba a los 3.400 metros de altura verdad cuando arriba de los 3.000 o 4.000 casi por allá altísimo es más de más de más de tres rápido yo siempre a ver volcán barro volcán y porque aquí dentro que no hay uno hacemos estas cosas luego volcán barú altura 3400 aquí lo estamos desarrollando 3475 metros de altura ya seguimos con la canción eso baila goza menea salta y rebota hay esta actividad que está bien dura yo te había visto mal era el reflejo óptico estás bien bueno así este ya no está bailando como mi baile mi swing esto hecha para allá atrevido repelente eso es parte del folclore así se hace así es como como para rampan un estilo así como el rey congo que le gusta la tabla de bromista toca toqueteando molestando y la mujer hecha para la repeta así así muy buenas tradición folclórica que hermosura me encanta los congos africanos en los edificios el tornillo y también la ojiva nuclear ahora ahora cambiamos atrás al fondo al típico del interior azuero veragua y los santos también chiquí por supuesto el sombrero y cocle claro todo lo que se vive en las regiones de mi país con el sombrero pintado y la pollera dale eso eso claro que sí así es uno que me hizo agua la boca dios que ahora porque me haces esto porque no haces esto el movimiento sexy que extrañas de mí así es para que negarlo es el que te gusta a ti el movimiento papi es el que me haces esto es de aquí de chorera de la chorera papá hermoso menealo muévelo 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 ese que en paz descanse el chía hasta que se me en la piel se me pone chinita chía ureña chía ureña y ñato califa la cumbia que no muera la cumbia chorrerana así es poquitito espero que paguen los derechos de autor de esa canción porque esa canción es de chía con ñato califa ahí cuántas veces y ahí están y ahí como pueden ver ahí está la vela hay mucha mucha para atrás aquí están las velas ahí pues vamos a ver aquí ahí 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 pueden ver ahí está la vela el muchacho con la vela la ese eso es típico de aquí de la chorre típico chorrerano así es de la chorre ese sombrero de la mujer es chorrerano todo el flow es chorrerano cumbia chorrerana con jeans y panty camisa así así se es el lo tradicional de la cumbia chorrerana me gustó porque están respetando la tradición folclórica ya han visto ya tres cambios de diferentes bailes musicales de aquí de panamá espectacular espectacular eso es cumbia ese es cumbia chorrerano es el orgullo del panameño el folclor que viva que viva el folclor panameño que viva que viva el folclor que viva el folclor para la tradición así como tiene que ser y ahora se la lleva de toda tierra julia julia pero la yuca dale dale todos iban con quiara y dejaron a maela y mentira maela está bien dura también ahí está qué buena canción qué buen trabajo qué trabajo artístico más bueno yo espero que lo hayan disfrutado a mí me encantó y nada nos vemos hasta otro vídeo me lo escriben en los comentarios que les parece a mí me encantó esta canción yo no